Restaurante La Viña de Pachi, ahora en la calle Ferrari junto a la Plaza Mayor, en un ambiente acogedor. Disfruta de nuestro restaurante a la carta, o si lo prefieres, saborea nuestros pinchos y raciones en la barra. Cocina tradicional y creativa, con gran variedad de pescados del día, carnes rojas y una amplia selección de vinos. La Viña de Pachi, la viña de siempre. Aquí estamos, 18 minutos para llegar a las 11 de la noche. Vamos a hablar a continuación del Atlético Valladolid y la situación que se ha generado después de que el viernes por la mañana su técnico Nacho González anunciara que se marcha del club, que no va a renovar para la próxima temporada. Claramente su discrepancia abierta con la dirección deportiva y la forma de confeccionar el equipo. Y además ponía su cargo a disposición del club para lo que resta de temporada. Él dice que está con fuerza y con ganas para seguir hasta el final, pero que también entendería que el club prescindiera de él y que él renunciaría a su contrato de aquí a final de temporada. Y lo dice ahora justo que acaba de terminar la primera vuelta, que se produce el parón para que juegue la selección y si hasta febrero no vuelve la liga. Y ahí se ha generado un poco todo y se ha destapado la caja de los truenos. Ha salido a flote una situación que estaba ahí un tanto dormida porque el equipo iba bien, porque la competición, los entrenamientos y el ritmo del día a día lo tapaba. Pero ahora evidentemente esto ya no es así. De hecho hay un vídeo que si te parece lo vemos para poner un poco en situación y antecedentes a la gente porque esto es del pasado viernes cuando se produce esa rueda de prensa. Recopilamos cómo se produce todo. Primero habla Nacho González, después habla Mario Arranz y bueno pues esta es la situación que se ha desencadenado en las últimas horas. Tuve una reunión con el presidente y con la junta directiva en la que expuse mi decisión de no continuar la próxima temporada en el Atlético Valladolid como entrenador. Yo ayer les avisé de mi decisión firme, pensada, de mi decisión valorada y bueno muy dura. No estoy de acuerdo con las decisiones deportivas del club, no estoy de acuerdo con el camino que está tomando el club y entonces bueno pues yo decido apartarme a un lado. Ayer también en la reunión y después de anunciar esto yo puse mi cargo a disposición del club. Pongo mi cargo a disposición del club porque entiendo que bueno pues que el club ahora tiene que decidir si después de esto quiere que yo continúe como entrenador o quiere que no continúe como entrenador lo que resta de temporada. Yo renunciaría lógicamente a mi contrato y me iría. También dejé claro y quiero dejar claro mi intención y mis ganas de continuar al frente del equipo lo que resta de temporada. Creo que tengo una responsabilidad, tengo un contrato firmado y tengo las ganas de terminar la temporada. En varias reuniones, no muchas porque no he tenido muchas reuniones con la dirección deportiva, pues bueno pues yo he dicho y he anunciado a ellos en esas reuniones mi malestar con determinadas decisiones. No voy a entrar a valorar y lo quiero dejar claro para posteriores, no voy a entrar a valorar cada una de las decisiones por las que tomo esto. Es una decisión global, una decisión de muchos factores, lógicamente esto no es una cosa que haya sucedido. Fueron dos ruedas de prensa muy largas en la mañana del viernes porque no comparecieron juntos, primero salió el entrenador y después el presidente. Para ser equitativos hemos puesto dos minutos exactos de cada uno, dos minutos de Nacho González y ahora la rueda de prensa que se ofrece a continuación, los dos minutos siguientes con el presidente Mario Arranz. Yo tengo que deciros que fui el primer sorprendido, me reuní con él, de que la decisión ya estuviera tomada y fuera irrevocable. Esa sorpresa la refrendaron luego el resto de la Junta Directiva. Si había ciertas discrepancias en el área deportiva, pues esas discrepancias creemos que se podían haber trasladado de alguna manera o de alguna forma al resto de áreas. Y el club, pues bueno, ahora lo que tiene que hacer es sentarse, valorar y decidir si la persona adecuada para terminar esta segunda vuelta de la Liga Soba del 17-18 es Nacho González o no lo es. Yo quiero zanjar desde ahora mismo cualquier teoría conspirativa, o sea, no hay nada por detrás. Creo que todos sabéis que los que estamos en este club estamos tirando el carro de manera totalmente altruista. No tenemos ningún objetivo personal. El tema del segundo entrenador, tú decías, se trae uno de la cuerda de la directiva. Nos da la casualidad que es el hermano de un directivo, pero es que este directivo es el último en enterarse de que su hermano viene a ser el segundo entrenador. O sea, que no hay nada por detrás de ahí. El club es muy joven, solo tiene cuatro años de vida y está evolucionando. Es una evolución natural. Cuando un niño nace, va creciendo, le chandar, le salen los dientes. Bueno, pues nosotros estamos siguiendo esa evolución natural. Y claro, los primeros años Nacho tomaba las decisiones casi a nivel deportivo de manera única, porque no había otra persona, porque no había una estructura que pudiera encargarse de tomar esas decisiones. El segundo año, pues también, ya el tercer año, pues apareció la figura de Toño Arnacho como director deportivo. Con su desaparición, pues se hacen cargo de ese área a otras personas. Y bueno, pues se va cambiando la manera de actuar. Que esos cambios, pues no hayan encajado en la visión de Nacho y en cómo él tenía previsto el continuar en el club, pues parece ser que es el desencadenante. Bueno, pues las explicaciones de ambas partes, en un lado del entrenador, en el otro lado del presidente. Para los que no estuvierais atentos, os haya pillado por medio del fin de semana, pendientes del partido del Valladolid, la cabalgata que ha habido el fin de semana, ya estamos centrados. Carlos Raúl Martínez, Inés Morencia, Lolo, Guillermo Velasco, buenas noches a los tres. Buenas noches. No sé quién quiere empezar y valorar. Vosotros estuvisteis en la rueda de prensa. Podéis transmitirnos también las sensaciones que os llevasteis, aparte de lo que hemos escuchado. Y sobre todo la gran duda, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Si creéis que Nacho va a acabar o no va a acabar la temporada y que la directiva va a apostar por él hasta la final de temporada o que en esta situación va a pensar en que no. Bueno, empiezo yo por ser mayor, ¿no? Bueno, yo empiezo por el final. Creo que yo mi pronóstico es que Nacho no va a seguir, que van a buscar a un nuevo entrenador. Cuestión que esto lo he visto, tampoco me parece mal, porque no sería una cosa natural que después de haber mostrado tan claramente el desencuentro con la directiva, pues Nacho pudiera entrenar hasta final de temporada. Eso para empezar, buscar un entrenador y cerrar el contrato con Nacho. Y a mí sí que me gustaría, para empezar la tertulia, hacer dos apuntes muy claros y personales. Lo primero, a mí yo pondría la mano en el fuego por Nacho y por Mario. O sea, me parecen dos buenas personas y dos tíos buenos en su puesto. Nacho lo ha demostrado, ahí está su trayectoria. El primer año estuvo al borde del ascenso, se quedó un penalti del ascenso con un equipo que no merecía estar ahí. El segundo año consiguió un ascenso meteórico y el tercer año debutó a Nasoval con buenos números y buen juego. Por tanto, a nivel personal y a nivel profesional, a mí me parece que son dos buenos tipos y que si hubiera un resquicio de que se pudieran volver a juntar las dos vertientes, desde luego sería bueno para la ciudad, porque no veo a otro entrenador mejor que Nacho. Nacho se ha formado aquí, es un jugador joven, va en la dinámica y en la filosofía del club tal y como nació. Y Mario me parece un buen presidente, que como él dice, preside un equipo, un club muy joven todavía, que veremos a ver este primer sopapo, por decirlo así, cómo lo soluciona, porque este sopapo o este tipo de sopapo no lo había recibido ni este club ni el anterior. Es un sopapo un tanto extraño y desagradable. Por tanto, hay que esperar, pero yo en principio lo que debo decir es que personalmente y profesionalmente pondría la mano en el fuego por los dos. Inés. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que, por supuesto, Nacho González si ha tomado esta decisión es porque evidentemente se ha visto en una tesitura que le ha obligado a tomar esa decisión, porque él sabe que la situación está reconduciendo a que al final el perjudicado va a ser el club. Y Nacho, por supuesto, es una de esas personas que siempre lo primero que miran es el interés del club y el beneficio del club y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. De hecho, recordemos que Nacho González se comió el marrón, por así decirlo, entre comillas, de recoger un balomano Valladolid que ya se estaba muriendo porque estaba prácticamente desahuciado. Tuvo la valentía de afrontar ese reto porque fue un reto. Sí, el descenso. Efectivamente, todos sabíamos que ya poco había que hacer aunque se salvaran deportivamente. Nacho lo hizo con 26 años, recordamos que es el entrenador más joven que hay en Asobal. Tomó ese reto y recondujo, o sea, hizo suyo el proyecto del Atlético Valladolid y es el que lo ha llevado adelante realmente. Nacho González además es una persona que conoce muy bien las selecciones porque ha sido seleccionador, conoce muy bien la cantera, es una persona muy profesional en su trabajo y yo estoy convencida de que si Nacho González ha tomado esta decisión es porque se ha visto en una situación tal que no ha podido decidir otra cosa que cortar de raíz con lo que había porque realmente cuando ningunean a un entrenador creo que no hay nada peor, ni para un entrenador ni lógicamente en la vertiente del club. A mí me parece eso muy perjudicial. Hasta el punto de poner a disposición su cargo para incluso abandonar el club en la mitad de la temporada, ¿no, Lolo? Que es que esto no estamos hablando de no voy a seguir el próximo año, sino incluso si ahora, si no se cumplen un poco mis condiciones para concluir este año deportivo, el club decida si quiere contar conmigo o no a partir de enero. Sí, la situación es cuanto menos extraña por la situación. También hay una contradicción que dice que no va a seguir el año que viene, pero dice que está dispuesto a seguir este año. Este año no se dice que también con unas condiciones, me refiero que no iba a seguir este año de aquí a final de temporada con la situación que está ahora mismo. Ahora mismo es un polvorín, hay dos bandos bien diferenciados dentro del equipo, es un problema que viene de lejos y yo creo que se genera desde que el gran ideario del club, que es Toño Garnacho, desapareció tristemente. No han sabido encontrar esa figura, que habría nombres que a lo mejor sí que podrían haber solucionado este problema. Este problema que ha habido, este incendio que hay el año pasado, si le hubo no era de esta magnitud y yo estoy seguro que con Toño Garnacho no hubiera sucedido. La figura de Rafa Mejías y Jaime Maldonado, Rafa Mejías no sé qué papel tiene, si solo pone el nombre o no le veo, y Jaime Maldonado se ha chocado totalmente frontalmente con Nacho González. Desde el primer momento, imponiéndole un segundo entrenador, que es la primera vez que veo que te ponen un entrenador, yo soy entrenador de baloncesto y a mí siempre tienes a un tío de tu confianza, alguien con el que confías, y no es que digamos que Ollero sea un mal entrenador, ni mucho menos, que tiene aptitudes, lo ha demostrado en Soria, es un tío con galones, pero no es de la confianza del entrenador. Y el entrenador estaba trabajando con una persona en la que se encontraba gusto, confianza y demás, y se ha encontrado con ese problema que se ha ido sucediendo con la lucha de egos por un bando, el bando liderado por Diego Camino, y no vamos a poner que Diego Camino es el culpable, ni mucho menos, y el otro bando lo lidera Fernando, que son los dos veteranos, los dos jugadores, los dos estrellas, entre comillas, los dos jugadores con más nombre, y ese problema se ha enquistado, y yo creo que es una mala gestión del problema por parte del entrenador, que no ha sabido cortarlo, y por parte del club, llegando a esta situación, que, como decía Carlos Raúl Inés, ya veremos a ver cómo se soluciona. Como ponemos hoy en el periódico, seguir con Nacho sería tener un pato cojo, como se dice en política, tener una persona que anda y no sabe para dónde va, a ver qué respeto tienen los demás, y traer un entrenador, se crea la gran disyuntiva de ver cómo traes el entrenador, si para tapar un parche de media temporada o con continuidad, es un problema grande. La gente tiene que entender que esto no es, digamos que no es una guerra al uso entre dos bandos, es decir, que los dos bandos se respetan mínimamente, de hecho juegan y ganan partidos, no se nota en el campo especialmente esa guerra, digamos que es una guerra, no es más que una guerra, es un enfrentamiento de, es una diversidad de opiniones que convive dentro del vestuario, más o menos bien, de forma profesional, pero que al final sale la luz. Yo creo que el fondo de todo esto, más que esa división de visiones unos para un lado, con ciertos apoyos de la directiva, otros con otro pensamiento de cara al futuro, más que eso yo creo que el fondo de la cuestión es que Nacho se ha dado cuenta que no es el entrenador claramente de la directiva para un futuro, o sea, la renovación de este año de Nacho no ha sido una renovación de este otro entrenador, es el último un poco, no a regañadientes, pero sin mucho bombo, siendo él partícipe del inicio de un club, o sea, que es que él, y teniendo unos números excepcionales, yo creo que Nacho ha sido un poco maltratado, bueno, maltratado, no sé si es la palabra, menospreciado, menospreciado seguramente será la palabra, ¿no? Fue el último en firmar, pero llevaban ya un mes hablándolo y medio hecho, o sea, que tampoco, digamos que ahora es el malo de la película. Bueno, pero no era la pieza angular de tu proyecto, como han sido tradicionalmente los entrenadores de Balomán aquí, que tampoco ha habido muchos, pero han sido piedras angulares. Si quieres tener un tío de Valladolid, que tenga casa, que avarote el coste, que conozca el proyecto, pues lógicamente, y en un club como empieza Nacho, es el mejor, sin lugar a dudas. El problema va a llegar ahora a ver qué haces, qué camino tomas. No, pero claro, yo ahí un poco, coincidiendo con Carlos Raúl, más allá de la oferta, digamos, económica que le pueda hacer el club o no, que no es muy grande, yo más voy al proyecto, es decir, tienes que contar con tu entrenador para hacer la plantilla, porque al final, claro, O sea, el hombre de tu club. Ya han traído jugadores que él no... Mira, de lo económico ya hablaremos, porque nos vamos a entender, pero vamos a trabajar un poco en formar la plantilla y cuando tengamos los jugadores nos sentamos y arreglamos lo tuyo. Y ya es otra cosa, pero te van aplazando lo tuyo y ves que te están fichando jugadores que no te preguntan... No, pero vamos a ver, vamos a ver. El objetivo de un club, y sobre todo del Atlético Valladolid en este caso, y del Balomán Valladolid en su día, ¿qué es? Coger jugadores que sabes que te van a crear un buen vestuario y que te van a crear un buen ambiente, porque tan importante es jugar bien en la cancha como crear un buen equipo fuera y tener un buen ambiente. Y aquí sabemos mucho de eso. Efectivamente. Por desgracia. Si tú confeccionas una plantilla sin contar con la cabeza principal, que es el entrenador, lógicamente al final pueden pasar estos problemas. Yo me pongo en el otro lado. Es tan fácil como si tú tienes un jugador que no te hace vestuario, que no confías en él, ¿por qué le sacas todo el partido? ¿Por qué le utilizas? Es tan fácil decir, usted no me gusta. Hay que tener... Pues ahí está la profesionalidad de las personas. No, 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 pero no es cuestión de las personas, es que esto no es una beneficencia. No, no, pero la profesionalidad... Es un club. Es que si una persona es profesional, eres capaz de separar lo profesional de lo personal. Si tú eres un buen profesional... Y Nacho González... ¿Cuántos jugadores le han fichado sin su consentimiento? ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? ¿Y de esos cuantos hay alguno que está viniendo por debajo de lo esperado? Es más, incluso... Me parece una burrada decir unos cuantos. Unos cuantos. Y hasta donde yo sé, incluso uno en contra de su opinión. Ya no solo que no le consultaran... Ya no son unos cuantos. No, no, insisto. Incluso uno en contra de su opinión. Una cosa es que los fichen y él no lo sepa... Y lo acepte. Y lo acepte porque no le quede más remedio. Y otra cosa es que cuando te enteras que van a fichar a determinado jugador, tú digas, oye, por favor, yo esto no. Y aún así te lo fichan. Y le sacas y le das galones y le das... ¿Por qué, Lolo? Claro, porque es por lo que he dicho yo al principio. Porque yo era... No, el entrenador tiene que tener los principios. Escucha. Claramente. Escúcheme. Y si te dejas que te pisen, al final pasa lo que le ha pasado a Nacho. Me he preguntado a Nacho González esto concretamente. Y él me ha dicho que él no ha notado ninguna falta de profesionalidad a nivel de entrenamiento en la cancha. Claro que no. Que los dos, digamos, las dos facciones que hay de opinión dentro del club con jugadores un poco más representativos de un lado para otro, se han comportado siempre profesionalmente, con lo cual él ha jugado con los jugadores. Claro. ¿Qué pasa? Que este año el Atlético Valladolid no tiene el plus que tenía antes de brillante, de tal. Seguramente porque no está dentro del club. De todos modos, el capítulo del segundo entrenador es lo que más le ha dolido a él. Pero no me creo yo que Nacho le hayan fichado a un jugador, no sin su consentimiento, sí que lo sepa. Eso no me lo creo, pero ni de coña. Bueno, pero si lo acaban fichando... Le habrán fichado, pero bueno. Que es tan fácil como decir, este jugador yo no le quiero. Y decir, aquí es el que manda. Y al final... Pues a lo mejor ha generado un problema mayor. Ya, ya, pues es que al final... Pero es el que manda, ¿por qué? Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. ¿Cuándo? Eso ha ocurrido y ambas partes lo han reconocido tácitamente. ¿Cuál? Que la dirección deportiva es la que ficha a jugadores y el entrenador es el que entrena. Lo han reconocido en la reina. Ya ha dicho que no se ha reunido muchas veces. Claro, vale. Pero es tan fácil. Bueno, pero el problema es que, vamos a ver, la figura del director deportivo, estamos acostumbrados a Garnacho con una forma de ser, unos valores y otra historia y traemos a otro, o no traemos, tenemos otro en el club que es de otra manera de obrar totalmente. Mañana en el periódico, en el mundo, hemos hablado con Raúl González, con Pastor, con Jota y con Alberto Muñez, sus mentores. Jota dice, la figura del director deportivo, yo soy el que ficho. Habrá alguien que me haga el papeleo y que llegue a negociar y a exprimir un Jaime González que diga, pum, pero yo soy el que dice, el que fiche es más. O sea, tú no puedes permitir. Y ahí está entrenando el papeleo y por eso se va. No, pero ¿por qué te voy a salir de temporada? Lo tendrías que decir antes de empezar. No, bueno. Al final, ahora hace un daño tremendo. A mí la postura... Pues es un poco lo que decía Inés, imagínate cómo estará para llegar a la situación. Es el ideal que tenía del club, es decir, este es un club, es uno por modelo. No, pero escucha, es que yo lo que me ha parecido entenderle, y perdona que te dejo ya, lo que a mí me ha parecido entenderle a Nacho es que ha visto que esto se está incrementando, es decir, que de lo que él ha vivido este verano con pocos jugadores, como tú dices, de cara al año que viene va a ser completo. Y entonces es cuando se plantea y dice, mira, yo así no. Es decir, me habéis puesto dos, tres jugadores, cuatro que yo no quería o que no habéis contado conmigo, y vaya, bueno, bien, pero si es que ahora que está renovando, están ya trabajando como han reconocido de cara al verano que viene, él es cuando se ve completamente apartado y es en este momento en el que dice, mira, yo ya en estas condiciones no sigo, que es lo que tú dices, me han puesto un director deportivo que el club lo ha decidido, bien decidido está, y yo como entrenador, en vista de que no contéis conmigo, mi opinión es otra, yo me voy. Ya está. Un entrenador con el que no se ha apenas reunido, como decías, ¿verdad, Carlos Raúl, que lo reconocías? Es que ese claro no puede ser, o sea, las relaciones lulas prácticamente. No sé si tengo tiempo para explicar una anécdota muy rápida, pero yo acabo de terminar un libro que me han, que me recomendó, me lleva recomendando un montón de tiempo Juan Carlos Pérez, el técnico del Chami, es un libro de James Kerr que habla, se llama Legado, y habla sobre el proceso que pasaron los All Blacks de ser una selección que rompía los hoteles, hubo un momento en el que los All Blacks tocaron fondo, ¿no? Entonces, se reúne el gobierno neocerlandés con los federativos de la selección neocerlandesa para empezar a cambiar un nuevo ritmo. Y este libro cuenta eso. Y en el libro dicen, fuimos en un hotel para reunirnos dos horas y salimos tres días después del propio hotel. Es que estamos solucionando los temas por WhatsApp, es que la San Silvestre se ha roto y no han hablado. No hay comunicación. No han hablado. Toda la razón. Entonces, ¿cómo es posible que el entrenador no hable con el director, con el presidente de estas cosas? No, no, es que a lo mejor también tiene que haber hablado con el presidente. Por eso decimos que... Pero por eso yo en la rueda de prensa que le dije a Mario, ¿has vivido en una isla, Mario? Porque yo no me podía creer. A lo mejor Nacho tenía que haber ido a llamar al presidente como se hacía antaño, Pastor, con Dionisio, con lo que sea, y llorar y decirle, oye, pasa esto. Ya no se lleva, eso ya no se lleva. Y es que no se lleva. Porque es un libro para todo. También tú lo has dicho antes. Es el primer grupo que le llevas el equipo. Y se gestionaba así los problemas, hablando directamente. Y después decir, es que Mario es una persona muy estirada. No, 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 es que es un modelo cercano. Es decir, a mí me gustaría tener un presidente como ese. Por eso no lo entiendo. Un tío que habla con... Por eso no lo entiendo, realmente. Es que no le ha llamado a la puerta. Y yo creo que es lo que le duele a él también. No, es que no ha existido. Pero podría haber dicho antes de... Bueno, eso dice él. Cuando ha llegado con la decisión irrevocable de que lo deja, ahí le ha pillado totalmente diciendo, ostras, ¿qué me estás diciendo? También te digo una cosa. Yo no me puedo creer que a esas alturas alguien se pueda sorprender de esta situación. Es que es vivir absolutamente al margen de todo lo que ha pasado. Porque si lo sabíamos un montón de gente, porque veías la situación y estabas viendo... Pero esas quejas no las podía haber transmitido al presidente. A ver si se puede, como mal menor, a ver si se puede bajar el nivel de problema. Ese es el... Y ahí, ese silencio, que como dice Carlos Raúl, que no se hable, pues es el que ha encallado todo y se ha hecho una bola que... A ver ahora cómo la gestionas. Tiene mal arreglo. A ver qué tiene mal arreglo. Tiene mal arreglo. Pero repito que yo creo que la gente, sobre todo la final del balonmano, no debe cogerla con ningún jugador concreto. Porque no es una guerra. No es una guerra. Simplemente es un distanciamiento en posicionamiento. Y el fondo de todo es que yo creo, sinceramente, que la directiva no pensaba en Nacho en ningún momento como el entrenador del futuro. Cosa que a mí me parece un error gravísimo. Totalmente. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias a los tres por haber venido esta noche. Y tiempo tienen hasta que vuelvan en febrero a la competición. Ojalá lo puedan reconducir y lo puedan arreglar. Sí, decía Mario el otro día que iban a tomar una decisión pronto. No querían tampoco demorarlo mucho. Así que en los próximos días, quizás esta semana, sepamos si hay relevo en el banquillo. Además, el problema es que, claro, los jugadores están en medio de vacaciones. Hay unos que están en un sitio, otros en otro. También a lo mejor juntas a todos, hablan todos, como tú dices, encierran en un sitio. Si tienen que estar dos horas o dos días y a lo mejor de ahí sale fumata blanca. ¿Quién sabe? Pero ojalá que sí. Sí, vamos a publicidad. Última pausa y volvemos. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a desvelaros a continuación los actos que organiza el Club Deportivo Arces por su 75 aniversario. Justo a la vuelta, hasta ahora. Restaurante La Viña de Pachi, ahora en la calle Ferrari junto a la Plaza Mayor, en un ambiente acogedor. Disfruta de nuestro restaurante a la carta o, si lo prefieres, saborea nuestros pinchos y raciones en la barra. Cocina tradicional y creativa, con gran variedad de pescados del día, carnes rojas y una amplia selección de vinos. La Viña de Pachi. La Viña de siempre.